Estamos firmando un decreto de necesidad e urgencia que tiene tres líneas principales. Por un lado, la creación del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que estará presidido por Miguel de Godoy, que dependerá del Ministro de Comunicaciones y que absorberá las funciones del AFSCA y del AFTIC, que a partir de él, la publicación del decreto mañana, dejarán de existir como tales y habrá una sola entidad que regule las comunicaciones. En segundo lugar, decía, se van a sacar cepos a la industria para que se pueda modificar y se pueda mejorar lo que es esto que decimos que es la necesidad de inversiones para que pueda estar más claro el marco normativo y que haya un contexto de competencia que creemos que tiene que haber en el sector. Para eso también uno de los temas más importantes de este concepto de la convergencia que es un concepto que unifica todo lo que son las comunicaciones en la Argentina, es la idea de que el cable como servicio pasa a ser parte de la ley de tecnología, no de la ley de medios, porque lo que queremos es entender que toda esta articulación de la inversión que se tiene que hacer, se puede hacer dentro de una misma lógica de promover las comunicaciones en todo el país. Y en tercer lugar, estamos promoviendo la creación de una comisión bicameral del Congreso con el mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones que integre las dos leyes, la ley de medios y la ley de tecnología de comunicación, para que tengamos un marco normativo del siglo XXI. Este es un tema que nos parece muy importante, que queremos que haya un debate parlamentario justamente para poder encontrar un marco superador a lo que dan CO2 herramientas legislativas que nosotros cumpliremos plenamente mientras se discute esa ley, tanto la ley de medios como la de tecnología e información, serán leyes que defenderemos y trabajaremos para que efectivamente se cumplan. Pero creemos que es muy importante que se dé el marco de una discusión, de una nueva ley que las integre, que elimine todas las contradicciones que tiene y que pueda así generar el objetivo que queremos, que todos los argentinos estén conectados, que todos los argentinos tengan acceso a internet, que todos los argentinos tengan celulares de buena calidad.